Yo soy de Mbappé desde chiquitito, me tengo que agarrar a Mbappé como si fuera, vamos, no es que ya queden perdonados todos sus pecados, es que ya me entrego a su causa y mira, borro ni cuenta nueva, porque vamos, evidentemente no soportaría que encima el Barça se metiera en semifinales con el año que llevan, ya sería, me parecía más tan injusto, así que yo espero sinceramente que, vamos, y creo que va a ser así, que se haga valer, aunque ya sé que la vuelta es el Monty, pero bueno, Monty no es el Camp Nou, y aparte es que yo creo que, libra por libra, el PSG, es algo más fuerte a nivel de equilibrio de equipo, no digo de individualidades, y luego no olvidemos, no solo Mbappé, es Luis Enrique, o sea, Luis Enrique contra el Barça, entonces eso también tiene mucho morbo, porque Luis Enrique fue el último gran entrador que ganó algo con el Barça, que fuera el triplete famoso 2015, el Barça no ha vuelto a hacer nada de eso desde que se fue Luis Enrique, entonces, pero vamos, no te lo voy a negar, los madridistas ya, si había alguna duda de que nos entregamos a la causa Mbappiana, pues ya se va a disipar, o sea, que somos del ejército de Mbappé, de ella mismo, vamos.